La detención se vivió hoy a la altura de la cuadra 8 del Girón Huamachuco, en el distrito de La Perra, en El Callao, tras el hallazgo de dos paquetes que contenían en total 12 cartuchos de dinamita. Los explosivos fueron dejados en plena pista. Personal de la unidad de desactivación de explosivos UDEX cercó la zona para realizar su labor a fin de evitar que los cartuchos llegaran a explotar.